Damián aquí formado para que le hagan también su evaluación. Mira, velo Pepe. Hice una fila como de 30 niños para que lo dejen pasar. Damián. 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 ¿Ya menos te toca o qué? ¿Sí? ¿También vas a brincar? ¿Damián? ¿También vas a brincar? ¿Sí o no? Sí. Órale pues. Brincas fuerte, ¿eh? Sí.